La verdad es que creo que regalamos 15 minutos, 15-20 minutos, nos cuestan dos goles, dos desatenciones en Bola Muerta. Si no recuerdo, no habíamos recibido gol de Bola Muerta, no habíamos recibido gol de táctica fija en todo el campeonato. Después de el cartón creo que fue el único, hasta hoy, casi un mes y medio después, recibimos gol de Bola Muerta y obviamente pues fueron dos goles muy rápidos, muy seguidos, donde el equipo no entró tal vez en el mejor panorama, pero indudablemente creo que fuimos recuperando terreno, fuimos recuperando terreno y fuimos recuperando terreno en el juego, jugamos a ratos muy bien, tuvimos la posición de la pelota, tuvimos opciones de gol y seguimos creyendo en nuestro juego y obviamente cuando mejor jugábamos al inicio del segundo tiempo, pues nos cae el tercer gol de Zapriza. Y de ahí otra vez, bregamos, luchamos, nos ponemos a un gol y bueno, al final creo que el hombre de más de Zapriza en esos cuatro o tres minutos, pues sí le costó al equipo acomodarse dentro de la cancha y ordenarse y por ahí vino la cuarta noticia. Aquí Leo tenía dos partidos de no jugar, nada más, tengo la decisión de poner a Leo y punto. No se arrepiente. Yo creo que no tengo que dar ninguna explicación por qué pongo o no pongo a un jugador, lo pongo y punto. Rápido, buenas noches. ¿Qué decisión? ¿Qué va a hacer? ¿Qué Ediano va a presentar el próximo sábado? Vamos a analizarlo, creo que Ediano es un equipo muy fuerte en casa, si bien es cierto una diferencia de dos goles, en el papel pues es diferencia, pero al final pues van a la casa del equipo más goleador del campeonato, van a la casa del equipo invicto del campeonato, por tanto vamos a ir a pelear por ese campeonato. No hay nada decidido, todavía faltan 90 minutos, así como ellos metieron cuatro, nosotros perfectamente podemos ir y anotar dos goles y para los que les gusta la estadística, le dieron al minuto 21, va a 3-1 y el primer tiempo del partido que recibimos a Eredi y a Zapriza en el campeonato. Así que Zapriza y Eredi ya no pueden escribir absolutamente nada hasta que esta serie acabe, no puede y no está escrito absolutamente nada. Hoy ellos jugaron bien, nosotros también, creo que hicimos un muy buen partido hoy, bastante buen partido, y por ahí errores individuales, errores de concentración, nos costaron los goles, pero indudablemente tenemos la gran oportunidad y lo más lindo de este fútbol es que te da revanches, y la tenemos en menos de ocho días y ya los vamos a recibir. De la misma forma que nos recibieron hoy, nada más que en nuestra casa, y vuelvo a repetir, vamos a jugar contra el equipo más goleador del campeonato, no vamos a jugar contra ningún rival, contra el equipo que vino del último lugar y calificó de segundo. Así que creo que indudablemente Zapriza tendrá que preocuparse bastante por lo que llega y llegará a ser a nuestra casa. Vamos a ver, estamos con nuestra gente y con nuestro estado. Buenas noches. Yo siento que nosotros tuvimos posición de pelota, y creo que hay un tiempo que se divide en una tercera parte, que son los 15 minutos que tenemos desastrosos, 15 minutos malos, 15 minutos donde el equipo no entró en el juego, dejamos que se nos quiera encima, y después de ahí tenemos la posición de la pelota, tenemos opciones de gol claras, manejamos el juego, Zapriza también tiene sus opciones, obviamente es un rival muy calificado, muy bien dirigido, y indudablemente yo creo que el equipo hace las cosas que tiene que hacer en la cancha. Vuelvo a repetir, las desatenciones no se pueden dar en una final como la que estamos jugando, la concentración tampoco. El hecho de Yosimar, yo creo que Yosimar manejó el juego bien, lo manejó bien, no anduvo mal, y cada vez que teníamos posibilidad de atacar, pues la sensación de peligro era latente en el arco rival. Buenas noches, Eduardo Castillo de ADN.